Bueno, estamos precisamente en el día de hoy, aún bajo lluvia, visitando esta hermosa y productiva provincia, escuchando los diferentes sectores, hemos escuchado a los sectores agropecuarios, a las juntas de vecinos, a los sectores sociales, a las iglesias y también un abrazo a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, reafirmando el compromiso que tenemos de que a partir del 2024 se acabe el engaño, se acaben las mentiras y que este país se eche para adelante con el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Usted no se cacería de parte del partido oficial hasta dirigente, alcalde de sus partidos? ¿Usted no va a tomar alguna medida conjunta? Bueno, la desesperación del partido gobernante es notoria, pero queremos aconsejarle a ellos que la manera de comprar al pueblo es bajando la comida, la manera de comprar al pueblo es dándole oportunidades a los sectores productivos, a los criadores de pollo, a los productores de plátano, de arroz, esa es la manera de comprar al pueblo y dándole oportunidades, oportunidades de empleo al hombre trabajador. ¿Durante su recorrido en Monca, cómo está la base del partido, la unión aquí en la provincia de España? Estamos unidos, la provincia de España está unida en una sola dirección y esa dirección es la de enderezar el camino torcido que lleva al destino traumático que el PRM ha impuesto a los dominicanos. Todo eso cambiará para bien en el 2024. ¿No se ve como positivo estar aquí durante el tiempo? No, se ve como como con penetrarnos con los sectores porque hay que escucharlos y de hecho le decimos al gobierno que venga y escuche, que venga a Guauci y escuche que necesita un techado, que las calles nunca han afaltado y que los recursos que están gastando en publicidad, que lo empleen la gente, que le den apoyo a los emprendedores, a los transportistas que están necesitados de que desde el gobierno se le pueda apoyar. A ver, las encuestas que te dan un 14%, ¿qué te quieres decir? No, bueno, lo que debo decirte es que el Partido de la Liberación Dominicana y yo que soy su candidato estamos en primer lugar y que lo que estamos luchando es para que no haya segunda vuelta y que nos vamos en la primera vuelta. ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!